Hola, en este vídeo vamos a analizar las diferentes opciones que tenemos para jugar a juegos de PC AAA en nuestros Mac con M1. ¿Quién dijo que no se podía? ¡Comenzamos! Viene sabido que los equipos de la manzana no son los más indicados para jugar a juegos AAA. Algunos de ellos no están calientes de potencia, pero aún así no pueden correr juegos de PC a no ser que dispongan de una instalación de Windows con Bootcamp. En este caso, sí podremos disfrutar de los juegos sin ningún problema. Pero... ¿Y qué pasa con los nuevos equipos de Cupertino con el chip M1? Estos no disponen aún de la instalación de Windows vía Bootcamp, lo que directamente los deja fuera para tal cometido. En el momento que dichos equipos dispongan de ello, podrían correr juegos AAA sin problemas, con gráficos en medio y a 1080p. Ya que se sabe que la potencia de la gráfica del M1 de Apple es de 2,4 Teraflops, la misma de la que disponen PS4 o Xbox One, o una gráfica GTX 1050 Ti. Pero... ¿Y hasta entonces qué podemos hacer? La creciente oferta de juegos en la nube está consiguiendo que equipos con poca potencia o directamente incompatibles puedan convertirse en auténticos PC gamers. Y consiguen que podamos correr todos estos juegos en altas resoluciones e incluso con Ray Tracing. Y todo ello podemos hacerlo también a través de nuestros Mac, iPad e incluso iPhones. En este vídeo vamos a probar tres de las mejores opciones que tenemos actualmente. Estas son Stadia, Xbox Cloud Gaming y GeForce Now de Nvidia. PlayStation Now aún no voy a analizarlo, ya que no dispone de aplicación para los Mac. De todas ellas vamos a ver cuál tiene el mejor precio y catálogo, los mejores gráficos y la mejor respuesta a los controles. Añadir que la suscripción a todas estas plataformas es muy rápida y en pocos clics ya estaremos jugando. La primera que vamos a probar es Stadia. Este es el servicio de juegos en la nube de Google, del cual disponemos un mes gratuito de suscripción Pro, en el que obtendremos un catálogo de juegos modesto, pero que nos sirve perfectamente para probar la experiencia de juego. Además de su catálogo, disponemos también de los juegos gratuitos tipo Fortnite, Rocket League, etc. La suscripción Pro nos permite además resoluciones hasta 4K. Para usarlo, tan solo necesitaremos tener instalado Chrome en el Mac. Para probar la experiencia, he elegido dos de los juegos de su propio catálogo, el MotoGP y el Hitman. Los tiempos de carga son bastante rápidos, los gráficos son los prometidos y la calidad es bastante buena, dentro de que estos juegos gráficamente no son los mejores en la actualidad, pero nos sirven para hacernos una idea. Lo que más me alucina de Stadia es el control. Ya que no detecto ningún lag jugando a MotoGP, por ejemplo, que es un juego en el que el más leve retardo se notaría. El control es alucinantemente preciso, como si estuviéramos jugando directamente en una consola o PC. Precio de Stadia, después del mes de prueba, son de 9,90€. Y no sería mal precio, si su catálogo de juegos fuera mejor y más extenso. En Stadia, además podemos disfrutar de la mayoría de juegos actuales, previo paso por caja. Y esto, amigos, es lo que más me echa para atrás. Ya que aunque hayamos comprado cualquier juego en otra plataforma, nos tocará pasar por caja de nuevo. Aún así, es una opción más que buena, para jugar a juegos sin gastarnos una fortuna en un PC. La segunda opción que voy a analizar es Xbox Cloud Gaming. Lo primero que quiero recalcar es que está en fase beta. Y eso se nota en algún punto del que os hablo a continuación. El precio del servicio en la nube de Microsoft es el mismo que pagamos en Xbox Game Pass. Si ya disponemos del mismo en cualquier consola de Microsoft, el Cloud Gaming es un añadido a esta suscripción. Lo que hace que por precio sea la mejor opción. Ya que si disponemos de una Xbox, tendremos dos servicios por el precio de uno. Añadiendo que todas las partidas que juguemos en las dos plataformas serán sincronizadas, pudiendo continuar exactamente donde lo dejamos, tanto en la Xbox como en la nube. Por catálogo, se antoja también la mejor opción. Ya que disponemos de más de 100 juegos de las consolas de Xbox, así como sus exclusivos. Donde falla es gráficamente, ya que la resolución no pasa de los 720p. Y eso que dispongo de una conexión de 600 megas. No sé si a futuro o con la aplicación para PC esto será mejor. En cuanto a los controles, también han sido algo erráticos, ya que la mayoría de veces han ido bien. Pero en algún juego y ocasión, he tenido algo de lag. Pero vamos, en líneas generales, la experiencia ha sido buena. Y eso contando con que está en fase beta aún. La tercera opción es Nvidia GeForce Now, de la cual disponemos de la aplicación para Mac, iPhone y iPad. Para la suscripción, tenemos dos planes. El gratuito, que nos permite jugar una hora al día, hasta 1080p, con gráficos todo en ultra. Pero claro, esto dependiendo de nuestra conexión. Y la Pro, que cuesta 9,90€ al mes. Y que nos da la opción de jugar 6 horas diarias, hasta en 4K y con Ray Tracing activado. Opción esta muy atractiva, ya que para tener Ray Tracing en un PC, tendríamos que disponer de una gráfica con dicha tecnología. Y hoy en día, sigue siendo difícil y caro disponer de ellas. En cuanto al catálogo, el gratuito es limitado. Lo bueno, es que cuenta también, al igual que las demás, con los gratuitos. Es decir, Fortnite, Rocket League, etc. Con el añadido, de que ésta sí nos permite sincronizar con otras plataformas de compras. Tales como Steam, Ubisoft, Epic Games, etc. Lo cual, es un gran valor añadido. Ya que contaremos con toda nuestra biblioteca, sin pasar por caja de nuevo. Siendo además estas plataformas, con ofertas puntuales en juegos muy buenas. En cuanto a los gráficos y la jugabilidad, me parece la mejor. Probando, por ejemplo, mi copia de Assassin's Creed Valhalla de Ubisoft Store. El control, lo siento incluso un poco mejor que con Stadia, que ya iba bien. Con el añadido, de que la suscripción de pago nos brinda 4K con todo en Ultra. Y Ray Tracing. Eso, para el que disponga de un buen monitor, o una TV 4K, lo va a agradecer. Pero claro, esto dependiendo de nuestra conexión. Resumiendo, las tres opciones son muy buenas. Y se convierten, de facto, en la mejor opción para jugar desde nuestros Mac con M1. Ya que hasta con el modelo base como el mío, podremos jugar sin problemas. A estos juegos AAA, sin disponer de un caro PC. En cuanto al económico, aún seleccionando la suscripción de 10€, serían 120€ anuales. Lo cual se me antoja barato, ya que para correr estos juegos en condiciones, necesitaríamos un PC de al menos 1500€. Y es que, en comparación, obtenemos más de 12 años de la suscripción, asegurándonos jugar a todo lo que salga, al máximo que dé. Sin depender de actualizaciones de componentes del PC. Por no decir, que además, podríamos jugar desde cualquier dispositivo, y desde cualquier sitio, con una conexión a internet. Esto hace 10 años era impensable, pero ahora se ha convertido en toda una realidad, y probablemente esta tecnología esté vaticinando el fin de la era de las videoconsolas. Quizás sea adelantarme mucho, pero ya veremos de aquí a 5 años donde queda este vídeo. Ya que, como os digo, la experiencia es más que buena, y eso con una tecnología que aún está en pañales, y de la que con el tiempo y evolución, como os digo, se convertirá probablemente en la mejora futuro. Añadiendo, que si la jugada sale bien, probablemente otros servicios crezcan a la par, tales como el recientemente anunciado Windows 365, que nos brinda la oportunidad de tener un Windows en cualquier dispositivo, con lo básico para afimática, pero que seguramente, y si tiene éxito, irá agregando funciones, como programas de edición de vídeo, foto, etc. Pero esa historia, amigos, da para otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima.